¿Qué hago yo? Buenas noches Don Femad Y ya se nos hace un poco tarde Así que banditas acompáñenos Y disfrutemos de este vlogcito Por primera vez pisando Multimedios chingados Hemos llegado Hemos llegado acá a Multimedios bandita Ya vamos a ingresar Nos está esperando ya la mole Y pues vamos a enseñarle a toda la bandita Que no conoce como es por dentro Todo este cotorreo A grabarles un poco de todo lo que sucede aquí en Multimedios Una de las televisoras más chingonas de Monterrey Nos dieron nuestras identificaciones para pasar Para que no nos volemos nada Ya está, mira Uff Vamos acá Hemos entrado hasta mi chingado Este pedo, ¿no? Ahorita que estábamos afuera Supuse que la parte de enfrente también pertenecía a Multimedios, güey Y sí, mira Por aquí pasamos por debajo de la calle, ¿no? Por la que entramos Y vamos a llegar al otro terreno, güey Está fichino, güey Está bonito aquí todo este pedo, güey Chile Aquí se ve que es un restaurantillo Se ve bastante fresón, la neta El fundador de Multimedios Don Jesús Don Jesús D. González Fundador de Multimedios, güey El jefe de todo esto El creador, May Vamos a seguir echando el rol A ver qué O sea, hasta que nos encontremos a la mole, ¿no? O a ver dónde graba, May Va, carnal Te seguimos Sí, señor ¿Cómo andas? Todo bien, carnal Estoy aquí emocionado de venir con la mole Aquí a mano izquierda ¿Mana izquierda, va? Buenas, buenas, buenas Acá no Está bien mamalón Chingonzote Está rifado, güey, güey Ya está la mole ¿Podemos pasar ahorita o ya es una vez? Vamos a saludar a la mole, ¿no? ¿Cómo andas, mi mole? ¿Todo chido o qué? La marca de humildad Te van a microponear Déjame quitar acá todas las cosillas Ya me dijo la mole que vamos a empezar ahorita Que va a ser una entrevista Y después vamos a alternar con varios invitados Entendí que vamos a pasar todo el programa, ¿no? Está chido Se ve de poca madre que hizo estudio, güey, está Sí, viene acá Se ve muy, muy larga como todo este tipo de estudio O sea, algo que me gustaría tener este En verdad que tuviéramos en algún momento, ¿no? Misuntos Acá, un espacio donde tengamos pantallas Acá, alta producción aquí del programa de la mole Que grabaremos un poco de todo lo que suceda por acá Bandita, ya me dieron la indicación Que ahorita que la mole empiece su monólogo Me presente Voy a subir un poco las escaleras por allá Para aparecer acá Se ve yo de su lado salir de las escaleras Como a las Ramones, Mike Bajo por las escaleras y ya Nos presentamos ahí con el buen compito Iván Fermat 3, 2, 1 Como, yeah Te damos la bienvenida A este programa que tiene cosas bien chidas Mucha diversión que no puede faltar Te presentamos a la mole Buenas noches, superman Directamente desde Ixtapalapa Te presentamos a Ixtaparrasta Oye, un aplauso para que me comparen Carlos desde Carabaz que está aquí con nosotros Buenas noches, superman Eres Con el huevito Martínez En la siguiente esquina Nada más que retenida Solta la canción Claro La última vez Que yo hice lucha Estaba peleándome contra Contra Big Neurosis Y cuando Big Neurosis Se dio cuenta Que me iban a pagar 10 mil pesos Y ahí 900 El vato Me hizo caca ¿Cuál es la posición del quitador? De inicio Yo siempre veo que hacen esto La toma de referencia acá Gracias Gracias ah 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 también le da la lucha al compa güey, estuve platicando con él ahí un poco de luchillas y ahorita vamos a pasar por última vez ¿no mis santos? como a despedir el programa, acá paso con la mole y ya nos vamos a retirar de aquí a Multimedios pero un lugar muy chingón güey, pasado de verga la banda se porta aquí muy chida y se te dieron acceso hasta la cocina ¿no mis santos? salir ahí, el santos también va a aparecer en Multimedios y para que lo vean hermanita porque va a aparecer en Multimedios ¿qué te dijeron mis santos? andaba grabando aquí normal pues antes no me viera güey y al güey como que estaba dirigiendo me dijo no güey, pasate güey, ahí es donde quieras hasta que estén grabando cerca güey y si quieres pasate por detrás así grabas todo el pedo güey ay güey, se rifaron el chido si güey, tira el chilecito acabamos, acabo de anoche San Fermat ¿como que sigue? ah claro que sí carnal vamos carnal, ¿dónde vengo? donde tú quieres en el anular papi vamos a echarle la firmita patrón ahí está la firmota padrino mira nada más ya estuvimos aquí buenas noches Don Fermat mi mole muchas gracias carnal como siempre güey ya sabes acá y ahora nos vamos para allá al DJ Retería mira, mira espalita espalita güey ya vieron todavía me vamos a morbosear tantita güey mire, mire mire las marcas del Cajazo ningún pinche DJ hace eso güey nadie güey, nadie alto DJ estuvo pasadísimo de lanza eh ya hemos terminado aquí ahorita le seguimos platicando banda porque vamos a hacer un par de cosillas ya firmamos la pared estuvo muy chido ¿qué tal? ¿qué tal la pasas aquí? bueno no fue mal ¿cómo la pasaste Monterrey? chingón eh llevo apenas un día pero aquí siempre es un día ¿te quería jugar? ¿ya fuiste? ah no, ¿dónde quedes? aquí en cuarto saliendo aquí en cuarto saliendo vamos amor, ahorita saliendo va, va, va mira ya salió el plan bandita estamos echando unos ¿qué tacos ahí? tacos, enchiladas, antojitos un antojito la siguiente parada es ahí carnales acompáñenos bandita la mole está haciendo el comercial televisivo y nosotros vamos a aprovechar para grabar el muro de la fama de Conan Big un lugar dedicado al ego de este gran personaje con todos sus logros como por ejemplo aquí tenemos uno de sus grandes logros por estirar un catamarán de 300 metros en la presa de Rodrigo Gómez uno de los reconocimientos que tiene el muro de Conan Big Conan Big Eugenio Torres por saltar hacia un acantilado con más de 16 metros de altura este tropeo de Conan Big y este reconocimiento que es para Conan Big que dice por mover un camión de 12 toneladas altos reconocimientos al chile altos reconocimientos al chile Conan Big personajeazo jaleño lo topemos en algún momento mi gente aquí estamos con la mole muchas gracias por la invitación carnal ya se apagaron la luz ya se fue la luz oye gracias a tu raza que la verdad se porta bien chingón y agradecerles que se echaron la vuelta aquí a Buenas Noches Don Fermat que fuiste a la experiencia programazo wey el chile estuvo bien y sabes que aquí tienes tu tucampa muchas gracias a tu valedor igualmente carnal aquí me tienes wey ahora cuando vamos para allá y hacemos un cagadal si se va a armar esperen pronto a la mole por allá gracias carnal estuvo de poca madre wey los chingadasos de la música ¿te gustó el programa? muy muy cabrón wey tienes un programazo de mole felicidades carnal los banditas quieren ver este ya es el final de todo detrás de cámaras a ver que cosas lo grabamos más aquí con la mole pero por hoy fue todo bandita este muchas gracias mi mole gracias a todos los que me están viendo saludos a toda la banda de Lalo él y Zarraras gracias carnal y todo llegamos de salida que gran experiencia mis santos no? que gran multimedia son unos tipazos todos la banda muy chida ya nos recomendaron la taquería el dj dj retería también nos invitó a este a donde chambea en la noche para contorrear y mañana le va a caer al show este muy bien mis santos y nos despediremos de este gran video con ustedes en buenas noches Don Femat conociendo Multimedios estuvo de poca madre mi gente malita ya nos vamos con Tey Chivas nos pasamos a retirar estuvo de pocas pulgas acá a la aventura en Multimedios buenas noches Don Femat programazo alta producción emoción estar en este tipo de programas porque dices algún día vamos a tener algo así está chingonsísimo un buen programa unos tipazos todos se portaron de poca madre hubo un poco de lucha hubo violencia aquí vieron de todo bandita para que no se pierdan el programa de mi compa La Mole todos los viernes en su canal de Multimedios y aquí también de paso suscríbanse suscríbanse aquí bandita porque ya saben que aquí pasando el medio millón de suscriptores se oye un número grande pero yo digo que si le echamos ganas y si me apoyan bandita lo vamos a superar pronto pasando el medio millón de suscriptores les vamos a subir el especial de comedia aquí completamente gratis suscríbanse pica en el botón de suscribirse banda toquenme la campana porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay nuevo video si llegaron hasta aquí comenten por favor comenten acá este Mole es Monterrey no? is no? que diga Mole is Monterrey para que se vea internacional wey dejen su like gracias por comentar y ya se la saben sigan echando el certificado de humildad aquí les vamos a dejar dos videitos para que se lo rifen uno de la aventura que vivimos en Teba Azteca algo parecido acá pero en Teba Azteca con el buen Capi Pérez y aquí mis santos que video le recomendamos? el tianguis del salado ah wey el primer video del tianguis del salado y aquí en medio tienen el botón de suscribirse bandita ahí nos vemos y este es el maratón de los videos maiz no y aquí en este es el maratón de los videos